Hola sean bienvenidos a este nuevo video tutorial, les acompaña Fidia, es integrante del equipo Ignitech Ya les estuve explicando en lo que es el primer video acerca de Robomind, la clase numero 1 Y lo que son las sentencias básicas y el entorno, pues si no lo han visto o no conocen de esto, pues aquí esta Recuerden que esto es para principiantes Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es código que ya hemos visto, bueno como adelante, caminar, izquierda, girar Combinado ahora con código un poco mas avanzado, que viene siendo condiciones o algunos ciclos Y pues mi meta va a ser llegar de este punto de inicio hasta este punto siguiendo la franja blanca Y vamos a ver como poder ahorrar un poco de código Bueno, para empezar, pues tengo que girar a la derecha Y tengo que ir hacia adelante Si se ven ahorita les estoy mostrando lo que es código básico Y en 7 pasos yo llego a la franja blanca, creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pasos Podemos probarlo Ahora viene la primera condición Mi primera condición va a ser si frente es blanco Vamos a realizar lo siguiente Vamos a ir hacia adelante 2, porque pues quiero llegar hasta este punto Si se ven 1 y 2 y llego a un obstáculo Vamos a ver que tenemos hasta ahorita Llegamos al punto Ahora, si se fijan, tengo un obstáculo enfrente Pues que tengo que hacer Ahorita si va a ver que tengo un montón de condiciones Y después vamos a ver como lo podemos resumir Pues si tengo un obstáculo enfrente Pues voy a preguntar Si frente es obstáculo Bueno, pues voy a girar hacia la izquierda Y al girar a la izquierda Solamente tengo espacio para dar un paso Bien, aquí llegaría hasta este punto Y veamos Y llegamos Ahora tengo otro obstáculo De nuevo ¿Puedo crear otra condición dentro de esta? Bueno, pues si se puede Si, este viene siendo ya el método más básico Para poder hacer esto Pero no es el más estético Sin embargo, se lo voy a mostrar No sé si lo cerré Si, verdad Cerré este, cerré este, cerré este Si, si, si Frente es obstáculo Vamos a girar hacia la derecha Bueno, llegamos hasta acá Si se ven es esta parte de condición, condición y condición Funciona pero no es lo en sí lo mejor que hay Por eso les voy a mostrar Ya ocupando lo que son ciclos Bueno, primero Necesito Vamos a seguir utilizando esto Necesito dos pasos para llegar a la esquina A la esquina Y de ahí girar hacia la izquierda Y aquí vamos a utilizar Lo que es mi primer ciclo Que va a ser un repetir mientras Para poder caminar Por la franja blanca Sin necesidad de estar le poniendo adelante O muchas condiciones Si dado el caso no conocen como es la estructura de esto Pues simplemente se van al menú a editar En insertar Y vamos a ver en ciclos Repetir mientras Entonces Repetir mientras Me permite Poder Realizar Perdón Realizar a determinadas acciones Si y solo si Esta condición Que se va a encontrar acá Es verdadera Mientras no sea verdadero Entonces ya no se va a realizar Entonces Yo necesito caminar Mientras Enfrente Es blanco Y le vamos a colocar adelante Ahora probémoslo Sigamos el robot Bueno si se ven Está en este paso Ahora Me ahorré Lo del adelante Y condiciones Y llegué Ya Bueno ya casi Llevo a la meta Con este ciclo Ahora llegué A un obstáculo Como la vez anterior Con el montón de condiciones Pero Que puedo hacer Dentro del mismo ciclo Le voy a escribir Si frente Es obstáculo Es obstáculo Vamos a girar Teníamos que girar Hacia la izquierda Va Vaya Perdón Vamos a ver Que tenemos Hasta ahorita Y voy a notar Algo muy interesante Vamos a ver Llega al ciclo Sigue adelante Entra la condición Y sigue con el ciclo Esto es lo que hay que mostrar Bien Ahora Si se fijaron Como está dentro Del mismo ciclo Ya que este Sigue siendo Verdadero Pues siguió Estando adelante Y simplemente Giro Entonces Esa es una gran ventaja Ya que nos ahorramos Lo que sería Esto de Condiciones Y el montón De sentencias Y bueno Todavía no llego a la meta Que sería acá Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer Una doble condición? Bueno Pues si se puede Pero Con algo Un dato más interesante Pues llevo acá Adelante No es un obstáculo Simplemente No hay franja blanca Esto significa Que frente Es Blanco Y vamos a utilizar Algo Que sería Negación Para programadores Negar Es leer Lo contrario Aquí en el lenguaje Utilizado Para Robomain Es el símbolo Que se utiliza Como diéresis Creo que así se llama La colita de la ñ Entonces Ahora ya no se lee Si frente es blanco Ahora se lee Si frente no es blanco Como en esta situación Entonces si frente no es blanco ¿Qué va a realizar? Vamos a girar Hacia la derecha Y vamos a ver Que tenemos Sigamos el robot Miramos Vamos adelante Gira Continúa Ahora frente no es blanco Derecha y continúa Bien Ahora porque giro Hacia la izquierda Pues porque llegó A un obstáculo Como en este caso Y como frente Ya no es blanco Pues Giro hacia la derecha Si se fijaron Eso fue lo que realizó Y es porque Aquí está En el código Bueno Veamos Hice Todo esto En una sola condición Todo esto está Dentro de la condición De frente es blanco Y aquí cierra Y me preguntan Bueno y si frente No es blanco En una condición Yo puedo colocar Alguna sentencia Si se puede Aquí en este lenguaje Se utiliza lo que es Otro Y solo para mostrarles Les voy a colocar Por ejemplo Pintar Blanco Y vamos a darle En adelante Dos Ahora Con los siete pasos Yo ya llegaba Hasta este punto Pero Si yo le resto uno Ya no llegaría Hasta enfrente en blanco Veamos Bueno y si se dieron cuenta Entró a esta parte De la condición Y empezó a pintar En blanco Porque no llegó Hasta eso Donde entraría Estas siguientes sentencias Bueno Esto es lo que Les quería mostrar Para la segunda clase Espero Que les sea De mucha ayuda Somos Innotesh Nuestro canal De YouTube Bueno Innotesh UGB Y Tenemos también Nuestra comunidad En Facebook Se llama Innotesh Comunidad Innotesh Donde tenemos Alguna información Acerca de eventos Alguno que otro Dato tecnológico Y bueno Sería De mucho gusto Que nos dieran un like Que nos suscribieran Pues Muchas gracias Por ver este video Y en realidad Espero que les sea De mucha ayuda Nos vemos Hasta la siguiente clase